La cantante se ha sincerado acerca de cómo le afectan los comentarios en redes sociales. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las redes sociales tienen una parte negativa que muchos conocen y que pasa por los insultos y acoso a través de mensajes, fotos y memes. Esto es algo que desgraciadamente ocurre tanto a anónimos como a famosos, afectando así su estado de ánimo y su autoestima. Y es que nadie se salva, ni siquiera Billie Eilish, una de las figuras musicales del momento. De hecho, la cantante ha tomado una drástica decisión sobre Instagram después de que la aplicación le arruinara la vida. Esa es la palabra que Billie Eilish ha utilizado para definir cómo Instagram ha afectado a su día a día. Y es que a pesar de haber ganado 5 Grammys, no a todo el mundo le gusta la cantante y muchos haters la atacan en redes. En una reciente charla con la BBC, Billie Eilish fue preguntada por este tema y sobre si leí en los comentarios de Instagram. No, no, paré hace dos días, literalmente hace dos días. Dejé de leer los comentarios por completo porque estaba arruinando mi vida una vez más, respondió la cantante. Su hermano Phineas, que también estaba presente en la entrevista, intervino para hablar sobre el asunto. Creo que puedes ver a alguien como una celebridad famosa y puedes pensar palos y piedras. Nada de lo que digo les será duro, pero afecta lo mismo por internet. Y es que da igual si eres conocido o no, los insultos no son plato de buen gusto para nadie. Es peor, es mucho peor de lo que ha sido este momento, dijo Billie Eilish después de la intervención de su hermano, quien también ha hablado sobre el peso de la fama en relación a Billie Eilish, ha sido Justin Bieber. En su documental Sessions, el artista reveló que sentía la necesidad de protegerla para que no le sucediese lo mismo que a él. Hay que dejar que ella haga lo suyo, pero si alguna vez me necesita voy a estar para ella. Yo solo quiero protegerla, no quiero que pierda el rumbo, no quiero que pase por nada de lo que yo tuve que pasar, porque no le deseo eso a nadie. Si alguna vez me necesita, solo tiene que llamarme. Expresó Bieber en su propio documental, donde ya ha revelado varias intimidades de su vida. Pero bueno, y ustedes también han tenido que recibir en los comentarios de sus redes sociales alguna vez algún tipo de insulto por parte de alguien, así como le ha pasado ahora a Billie. Bueno, déjenme saber todas sus opiniones en los comentarios o en mi cuenta de Instagram, arroba y un bajo Johnny Torres. Y entérate de muchas más noticias entrando a nuestro perfil y por supuesto, suscríbete a este canal, porque aquí encuentras todos los días lo último del entretenimiento y lo más viral. ¡Suscríbete al canal!